Desde el año 2007 ya existe una ordenanza en el GAT municipal que determina los espacios donde no se puede embarcar y desembarcar a pasajeros. Esto tomando en cuenta que el GAT municipal tiene la competencia exclusiva de uso de suelo. En ese marco, con algunas otras necesidades, se hizo un plan de movilidad y dentro del plan de movilidad justamente se determinó cuáles son los espacios en los que debería existir esta prohibición y cuáles son los lugares donde se debería permitir el embarque y desembarque de pasajeros, además de una necesidad de sacar un problema del sector del semáforo. En realidad, allí se da un problema, se da un problema de tráfico muy, muy, muy grave sumado a las competencias, pues se ha decidido desde el plan de movilidad y ahora en la ordenanza, en el artículo 24, está determinado que aquí en el sector del Colegio Alejandro Andrade sea la parada sur y la parada norte sea en el sector de La Cholita con una parada intermedia para los vehículos de transporte público, en este caso específicamente los buses que van hacia el sur, con una parada intermedia a la altura del río Ochozo. Sin embargo, en esa articulación que hemos buscado con las distintas entidades de control, sobre todo la CTE, se han determinado que hay algunas falencias, sobre todo el tema del control. Dentro del control, pues está determinado que la sanción va a ser de acuerdo a ley y en este caso, pues la CTE nos ha manifestado que no puede estar tan general, no puede estar tan ambiguo, tiene que ser más puntual y ahora estamos determinando el literal y el artículo respectivo que sanciona a los vehículos que se estacionan en lugares prohibidos. Entonces estamos haciendo esa modificación para que en caso de existir infractores, pues las sanciones no sean objeto de impugnaciones. Entonces, enviaremos a la Agencia Nacional de Tránsito para que ellos sean como entidad reguladora de los buses que van de cantón a cantón, de provincia a provincia, puedan exigir que ellos cumplan esta normativa de los lugares donde pueden embarcar y desembarcar pasajeros y también la CTE pueda hacer un control estricto. Hicimos una última inspección con los de la CTE, ya hemos hecho alguna en algunas otras oportunidades. Esta vez se sumó la Agencia Nacional de Tránsito como entidad reguladora de los buses que van de cantón a cantón y de provincia a provincia y también se sumó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ellos desde el lado técnico, a saber si es que lo que tenemos nosotros ahora, por ahora en planos, está cumpliendo las normativas técnicas, el ancho de los carriles, de las bahías de estacionamiento, si estamos respetando la vereda, si estamos a una distancia prudencial, porque la intención es no usar los carriles de los vehículos, sino totalmente en bahías separadas. Por ahora ya tenemos, estamos, ojalá lo más pronto posible se termine de construir la bahía acá en la Parada Sur y pues en la norte y la intermedia va a tener que esperar un poco dependiendo la planificación presupuestaria que se vaya determinando en los siguientes años. Estamos haciendo una reforma puntual sobre el artículo 24 por el aspecto de la sanción y algún tema también del horario, también aclarando la zona prohibida y las zonas permitidas que tengan ya la respectiva señal ética. Está en primer debate aprobado esa reforma, en unos días más se aprobará en segundo debate. Esa reforma le adjuntaremos a la ordenanza como tal y cuál es la planificación, cuáles son los productos que determinó el plan de movilidad específicamente de los espacios de las bahías, de los espacios que se van a requerir de las tres paradas que hemos mencionado. Esos productos le vamos a hacer llegar a la Agencia Nacional de Tránsito. Una vez que le hagamos llegar a ellos, ellos se van a encargar de entregarles a cada una de las cooperativas y a partir de eso ya la CTE estará en toda la capacidad y en todas las condiciones de hacer control de estas paradas de embarque y desembarque. La señal ética colocada está como preventiva, incluso los agentes de la CTE están ya haciendo ciertas jornadas estrictamente desde la prevención y hasta cierto sentido en un proceso de socialización por ahora. En lugar de comprensión, en realidad a la ciudadanía vayan a pensar que esto lo hacemos con una intención de favorecer a la cooperativa de transporte de Girón. No, esto lo hacemos estrictamente desde el aspecto de regular y yo he dicho no podemos seguir siendo testigos o hasta cierto punto alcahuetes de todo el inconveniente que existe en las paradas que actualmente se usa. En principio estaba colocada esa excepción para la cooperativa de transporte de buses de Girón. Sin embargo, desde el marco legal, desde el marco de la constitución, de la igualdad de derechos para todos, las entidades que tienen una misma jurisprudencia, es imposible aplicarlo. Es decir, si los buses de Girón son de cantón a cantón, los buses de Santa Isabel, de San Fernando son de cantón a cantón, si es para uno, tiene que ser para todos porque tienen un mismo tipo de servicio.